Diego Benítez está imputado por tenencia y tráfico de estupefacientes por la unidad de drogas del Ministerio Público y en este caso nosotros tenemos una investigación por lavado de dinero. Y nosotros formulamos justamente con la fiscal Luz Guerrero la imputación no solamente por lavado de dinero, sino asociación criminal y también el artículo 44 de la ley de drogas y le atribuimos concretamente que él junto con su esposa y familiares, en este caso sus cuñadas, crearon empresas a los efectos justamente de disimular el origen del dinero y de esa manera inyectar fondos al sistema financiero, realizar compras de vehículos, compras de inmuebles. Eso es lo que nosotros concretamente atribuimos y tenemos elementos de sospecha suficientes para formular una imputación contra él, contra su esposa y contra sus cuñadas por estos hechos punibles. Doctora, ¿cuál era, ya explicó que creaban, serían empresas de maletín, empresas de fachada, entiendo, y en qué rubros supuestamente operaban estas firmas que se utilizaban para blanquear la plata? Y todos eran rubros de pintura. ¿De pintura? Todos rubros de pintura, sí. De pinturas indubidas. De la misma forma en que se produjo el envío de las sustancias estupefacientes a Alemania, estas empresas también eran todas de este rubro. Claro, porque ahí nomás para explicar, doctora, pintura estupá era algo así como la empresa cabecera, que era bajo la cual se producía la pintura acrílica, en cuyos potes se iban los cargamentos de cocaína supuestamente. Así mismo. ¿Y estas otras firmas, Guau, también figuraban como empresas productoras del mismo producto? Así también, así también. Tienen también rubros secundarios, pero sus rubros primarios hacen relación a los indubidos y a pintura, al rubro en el cual ellos se dedican. Y en el caso por el cual ellos se encuentran imputados es concretamente por el envío de las sustancias estupefacientes. Y acá nosotros también imputamos por la compra de bienes que hizo por pintura estupá, utilizando la firma pintura estupá y también utilizando otras firmas. Nosotros tenemos en este caso la firma pintura estupá, provinente S.A., preferente S.A. tenemos cuatro firmas más, Bonagro S.A., Inmobiliaria Casanosa, varias firmas. Es un trabajo arduo, Mabel y el equipo también les cuento, porque estos hechos punibles de lavado de dinero son bastante complejos, porque justamente la idea es crear capas o crear empresas de manera tal que se vaya encubriendo el origen del dinero y simulando que provienen justamente de la actividad lícita de las empresas. Lo que hicimos acá es eso, justamente, que esto proviene de los hechos precedentes y las adquisiciones de los bienes se dieron justamente en el periodo del envío de las cargas. Impresionante. De manual es lo que usted está contando, doctora, porque hasta una inmobiliaria, que justamente en los grandes manuales de lavado de dinero cuando nos entrenan, cuál es el modus operandi, casi siempre es el tema de propiedades, casi siempre es el tema de ganado, edificios, tierras, estancias, casas que compran a precios altamente sobrefacturados. O sea, de manual lo que hicieron. Sí, es así, Mabel. Acá tenemos varios tipos de conductas, de todo tipo de conductas y modalidades tenemos en este caso el lavado de dinero. Primero se utilizó el sistema financiero. Primero se creó empresas a tal efecto, a lo efecto de disimular el origen lícito. Después se usó estas empresas para inyectar fondos al sistema financiero. A su vez, se utilizó estas empresas para comprar rodados de alta gama. Rodados de alta gama, así también tenemos una aeronave que se compró. Igualmente tenemos inmuebles, tenemos una propiedad en el Chaco, tenemos ganado que se compró, de todo tipo de bienes fueron adquiridos. Nosotros tenemos la sospecha, con toda propiedad, digo, elementos de sospecha suficientes para decir que esto es producto del narcotráfico. ¿Y estas personas están en Paraguay? Digo, la esposa, las cuñadas y eso, ¿están con él en el extranjero? Nosotros lo que pedimos ahora al juez es justamente que libre los oficios a migraciones a fin de que traiga a la fecha la información precisa de estas personas, del pagadero de estas personas y sus registros migratorios. En este caso, Mabel, es importante resaltar, esta persona está imputada por narcotráfico, por la tenencia y tráfico de superpacientes. Y en este caso, concretamente, lavado de dinero, se amplía esta atribución de hechos a todas estas personas que conformaron esas sociedades y que facilitaron justamente el ocultamiento de este dinero de origen ilícito. Entonces, por eso es que la imputación, en este caso el lavado, se amplía a todas aquellas personas que se asociaron junto con el señor Diego Benítez para crear e integrar estas empresas y para facilitar así la compra de bienes y la inyección de dinero al sistema financiero. Doctora, pero ¿esta imputación ya trae orden de detención o primero van a ver su situación migratoria? ¿Creen que están fuera del país, entonces? Nosotros pedimos la situación migratoria de ellas y en su caso, ¿verdad? Que el juzgado... ¿Buenas me escuchan? Sí, sí, le estamos escuchando. Sí, súper bien, doctora. Si me entra en llamada, entonces por eso... No, súper bien. Vamos, vamos. Nosotros le solicitamos al juez que haga los recaudos correspondientes para verificar si ellos cumplen o no los presupuestos del artículo 242 para aplicar en su caso o una prisión preventiva o una medida alternativa, ¿verdad? Y para el efecto pedimos justamente que se actualice el registro migratorio a los efectos de una imposición de ya sea una prisión preventiva o en su caso de una medida alternativa. El lavado de activos provenientes del narcotráfico, la figura aplicada, ¿verdad? Sí, lavado de activos provenientes del narcotráfico. Así mismo. ¡Qué fuerte, doctora! Realmente es mucho trabajo. ¿Seguro? Porque es una imputación bastante extensa porque describe todas las conductas y todas las formas de ocultamiento y así también la forma de disimular el origen. ¿En algún momento me pareció que había informes de CEPRELAT que apoyaban estos datos? ¿Se tuvo en cuenta informes de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero para la realización de esta investigación, doctora? Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos informes. Buen día, doctora. Tenemos informes de aduanas, tenemos informes de varias instituciones, de bancarias, de FINAXA. Buen día. Sí, buen día, doctora. Alguien me habló para salir. Sí, sí, sí. Pablo Guerrero le saluda. Una consultita nada más. Diego Benítez aparentemente está en Emiratos Árabes. En el caso de la esposa y sus dos cuñadas, es decir, las hermanas de las esposas, ¿dónde se encuentran? Eso es justamente lo que nosotros solicitamos ahora, justamente, el informe sobre el registro migratorio actualizado. Esa información. Y vamos a estar viendo eso en esto. Ahora con la imputación vamos a estar recabando y teniendo esa información actualizada. Apenas tengan seguramente eso vamos a estar informando también. ¿Tienen un estimado aproximado de cuánto dinero movieron? No podría decirte ahora mismo, Mabel, pero es mucho dinero. Mucho dinero en el sistema financiero. Y justamente este es el modus operandi en los hechos con higiene de lavadora. ¿Desde qué año más o menos empezó a mover esta cantidad de dinero? Nosotros le atribuimos desde el 2019. Desde el 2019 hasta que se fugó del país. Hasta la incautación de las caras, sí. Y hasta que se fugó del país, porque también le atribuimos ventas posteriores de inmuebles. Compraba y volvía a vender los elementos que nosotros tenemos. Que él compraba con producto del hecho del narcotráfico y después volvía a vender los bienes. Y de esa manera justamente se le pagaba el dinero. Impresionante. ¿Usó bancos, cooperativas, financieras? ¿Qué usaban en su mayoría? ¿Bancos o cooperativas o financieras? Bancos y financieras. Bancos y financieras. Bancos y financieras. ¿Y en dólares y en guaraníes? ¿En dólares y en guaraníes? Dólares y guaraníes, mayormente guaraníes. Doctora, ¿y esas entidades financieras hicieron reportes de operaciones sospechosas? Los reportes, los reportes mayoritariamente o mayormente se dieron cuando se produjo la incautación de la carga. Antes no. Y tendría que revisar, pero allí empezaron los reportes mayormente. Si hubieron reportes, fueron reportes menores, pero sí allí fue que se dispararon los reportes. Doctora, porque, y esto también para poner en contexto a la gente, la carga de Diego Benítez cae en febrero del 2021, el 12 de febrero, 16,174 kilos. Antes de eso, Diego había logrado meter supuestamente 7 toneladas más, o sea, que sí coronaron. Entonces, la plata que ustedes creen que ellos movieron fue producto de la venta de esas 7 toneladas, porque entiendo que el dinero que pudo haber ganado por las 16 toneladas que sí cayeron, él no recibió finalmente, ¿verdad? Nosotros le atribuimos que sí, que justamente hay investigaciones de ese país donde indican, y fotografías también tenemos, y eso vamos a estar, justamente arrimamos al juzgado, de que él no solamente habría enviado esa carga que fue incautada, sino también cargas anteriores. Y por eso es que nosotros atribuimos, justamente también, él presentó ingresos significativamente superiores en el año 2019 a años anteriores. Sí, o sea, evidentemente era... Y sí, o sea, la droga que sí logró meter, entonces sería la que le generó toda esta ganancia. O sea que, ni nos imaginemos cuánto dinero iban a cobrar si llegaban a coronar con esas 16 toneladas. Hay que decir que cuando Iván dice coronar es que se consume el ingreso de la droga, la distribución y el cobro por eso, ¿verdad? Sí. En este caso tenemos que tener en cuenta, Iván, Mabel, y también a toda la audiencia, que tenemos dos investigaciones acá. Tenemos la investigación por el hecho de tenencia y tráfico que llevan mis colegas, la doctora Elba Cáceres, y en este caso nosotros por el hecho de lavado, que seguramente van a acumularse en el juzgado a los efectos de realizar una investigación o finalmente ante un eventual juicio, o ante un eventual audiencia preliminar y juicio. Pero son dos investigaciones. Ellos van a tener más datos sobre el hecho precedente y nosotros realizamos la investigación propiamente patrimonial. Impresionante. Yo de verdad algún día, ojalá cuando deje el periodismo, me encantaría poder ver todos estos trabajos que han hecho ustedes, los que han encontrado el lavado de dinero, las maneras inverosímiles que han usado. Yo he visto la manera en que Darío Messer, por ejemplo, cómo iba metiendo el dinero, cómo iba comprando cosas y frente a la vista de todo el mundo, ¿verdad? En misma cosa con otros grandes próceres que están metidos también en esto. Y este trabajo fantástico que ustedes ahora están presentando. Felicitaciones, doctora, para ustedes. Gracias, Anabel. Pues no es fácil, ¿eh? No es fácil, es complicado y el temor nunca deja de acompañar porque son estructuras que no han perdido del todo el poder. Así mismo, Anabel. Yo les agradezco, te agradezco, Anabel, a todo el equipo por el espacio para poder de esa forma también demostrar el trabajo del Ministerio Público. Un abrazo, doctora. Gracias por atendernos y fuerza con este caso, orgullosa del trabajo que hicieron. Gracias por el tiempo. Gracias, Anabel. Saludos. Fiscal Natalia Silva, señoras y señores, con la información de último momento. Lavado de dinero, producto del narcotráfico. Es lo que apunta la Fiscalía ahora, el Ministerio Público, sobre la cabeza de Diego Benítez, su esposa, sus cuñadas, una red de empresas que fueron creadas para poder lavar el dinero que les entraba a raíz del narcotráfico. Dicen que los reportes de operaciones sospechosas recién empezaron una vez que cayó la primera carga y lo otro que confirma la doctora es que se crearon diversas empresas entre las que llegaron a estar inclusive una inmobiliaria. ¡Gracias!